Estamos con Fabián Asman. Fabián, ¿cuál es tu análisis del partido de hoy? No, creo que nos enfrentamos a un equipo muy ordenado que ya viene hace años trabajando. No sale lo de Asman. Creo que abrieron el marcador muy rápido, eso les da confianza también. Quizás el primer tiempo tuvimos buena salida, pero no tuvimos llegadas. Eso hay que seguir practicándolo, seguir entrenando. Y el segundo tiempo creo que arrancamos un poquito mejor. Y bueno, se encuentran con un tiro libre ahí, un gol. Felicito a Cañete por el gol. Y nada, seguir trabajando. Es anímico también eso, ¿no? Porque estaban en un buen momento en el segundo tiempo, no les estaban llegando y apareció un gol de tiro libre insacable. Sí, sí, la verdad que le pegó bien, como te vuelvo a decir. Creo que estábamos en un buen momento en el segundo tiempo. Pero bueno, son golpes duros. A veces tenés la suerte de tu lado, a veces no. En esta de local nos está contando un poco más. Necesitamos sumar, pero bueno, levantar la cabeza y seguir, no queda otra. Es difícil explicar esto que pasa de local, ¿no? Porque no hay gente, ¿no? Parece ser la presión. Decía Fabián Godoy, nuestro comentarista. Es el fútbol, a veces no tiene explicación. Sí, sí, el fútbol es así. La verdad que nosotros estamos en un momento de local que no se nos están dando las cosas. Hemos sacado buenos resultados de visitantes. No alcanzó, pero lo peor que podemos hacer es relajarnos y no seguir entrenando. Y hay que levantar la cabeza, no queda otra. Me imagino que estarás contento en lo personal porque volviste a atajar después de un tiempo y además tuviste un buen partido. Tapaste varias en el primer tiempo. Sí, la verdad que siempre uno, más que nada, el puesto nuestro. Es importante jugar, tener continuidad, que no la tenía. Bueno, el técnico decidió estos dos partidos poder entrar. Así que ojalá, bueno, en lo personal me sirve. Obviamente triste por el resultado. O sea que vas a atajar el que viene también, lo estás confirmando. Sí, en principio es lo que nos habló. Creo que, como te dije antes, es importante para uno. Con Lucho tenemos una relación excelente. Ya somos dos hombres grandes. Y bueno, es entendible. Y bueno, uno la verdad que está contento por esta oportunidad. Felicitaciones, Fabián. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.